Hola que tal amigos yo soy Andrés, el día de hoy vamos a preparar un agua de horchatas Esto es una receta mexicana a base de arroz que se toma totalmente fría Para preparar esta receta sigamos con el video Necesitamos arroz, azúcar, canela, clavos y leche condensada Lo primero que vamos a hacer es lavar el arroz Lo limpiamos suavemente, no queremos que se vaya a romper el grano Que quede bien limpio Acá ya tenemos el arroz, vamos a agregar unos trozos de canela Un poco de clavos Y abundante agua, es necesario que el agua tape todo el arroz Aquí yo voy a mezclar para incorporar todo Y vamos a llevar a la nevera durante 24 horas Para que el agua adquiera el sabor de los ingredientes Aquí ya han pasado 24 horas Y lo primero que voy a hacer es que voy a pasar el arroz a la licuadora Es importante sacar la mayoría de clavos y canela Para que nuestra bebida no adquiera el sabor tan dominante Agregamos de a pocos Y licuamos Voy a colar la mezcla Porque no quiero trozos de canela ni trozos de clavo Y para darle más textura Lo que voy a hacer es con la ayuda de un cucharón O con una cuchara voy a exprimirla Ahora voy a licuar solamente el líquido Y le voy a agregar los demás ingredientes Recuerden que la cantidad de estos ingredientes es a gusto personal Agrego azúcar Leche condensada Y como a mi me encanta la vainilla Le voy a agregar unas gotas Licuo Y acá yo preparé un vaso con un poco de azúcar Para nuestro emplatado Entonces lo voy a servir Hasta que quede el vaso totalmente lleno Vamos a probar nuestra horchata Está muy rica Totalmente deliciosa Me encanta el sabor a la canela Lo ideal de la horchata es tomarla con hielo Muy fría Y acompañada con pan o con galletas Si les gustó esta receta Por favor suscríbanse a mi canal Comenten el video Denle like Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!